Música Pues lo primero que yo me acuerdo sobre el fútbol fue que es que yo una vez de pequeñito a mí me... yo tenía un balón así de peluche un balón que era como un peluche suavecito y pues entonces yo comencé a patearlo así de la nada y pues eso es lo primero que fue mi recuerdo ante el fútbol Música Lo que resulta que a mí me hizo tener ese como impulso para el fútbol fue que yo después de unos días de estar aquí en una escuela pues yo comencé a sentir como pasión por el fútbol y pensé que podría ser mi deporte Música 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 Mi papá iba a jugar fútbol entonces me llevaba a ver los partidos de él y también porque veía televisión y me salían los partidos Música Empecé a jugar un deporte que era voleibol pero no me sentía cómoda entonces que empecé a ver el fútbol empecé a jugar y tuve la oportunidad para entrar a un equipo y ahí me empecé a sentir cómoda, como más confianza en el balón y era como que más fácil dominar el balón de fútbol que dominar el balón de voleibol sé que el voleibol es solamente con las manos pero a mí me quedó más fácil hacerlo con los pies Música Un compañero me empezó a hablar sobre el equipo y me dio tanta curiosidad que le dije que le hablara al profesor William para ver si yo podía meter y el profesor me dijo que sí y ahí empecé a jugar en este equipo Música Prácticamente de todo mi familia es futbolista, mi papá es futbolista, mi hermano futbolista mi tío es futbolista, mi sobrino futbolista mejor dicho llevo el fútbol en la sangre Música Yo pienso que la posición más responsable es el arquero porque a un delantero le puede pasar un balón y queda al mediocampista, a un mediocampista le puede pasar el balón y queda al defensa pero si a un arquero le pasa al balón prácticamente hace la torta Música Yo escogí ser arquero porque yo veía mucha gente digamos entrenando y a veces tapando pero lo que más me llamaba la atención era tapar porque mi papá es arquero, mi hermano es arquero, mi mamá fue arquera Música Entonces yo quiero llegar a ser más que mi hermano Música 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 Música